Es difícil, vaya por delante, que yo ni vivo en el País Vasco, ni tengo familiares asesinados por ETA, ni soy experto en política penitenciaria. Son tres cuestiones que limitan mucho mi capacidad de aportar algo original a este debate. Pero yo tengo que decir algunas cosas que se me ocurren. Creo que es un logro de la democracia que una gente deje de matar y haga política. Eso es muy importante. Y si la gente les vota, es porque representan un sentir de una parte de la población. Si no les vota nadie, es que son una panda iluminados, que no les vota nadie. Y por tanto, el éxito electoral es un fiel de la balanza de la sensibilidad de una sociedad que no es criminal. Vota a quien le parece bien. Si es ilegal, que se ilegalice. Si es legal, tiene todo el derecho del mundo a ejercer su acción política. Predicente es lo que se le pedía, que deje de matar y haga política. Por tanto, eso yo creo que es una buena cosa. Segundo, yo creo que en la política penitenciaria no habrá 100 españoles que estén de acuerdo en la misma opinión sobre la política penitenciaria. Porque desde los que quieren que cumplan la pena íntegra o que se pudran de por vida, desde los que piden la castración química para los violadores, desde los que piden que jamás haya redención de penas, desde los que piden que la cárcel ese tío se pudra para siempre, o los que piensan que la cárcel es un elemento de resocialización, etc. Hay opiniones para todos los gustos, con lo cual aquí yo puedo dar una de 100 y será igual de valiosa que todos los demás. Yo me fío más de las personas, y son muchas, las que están estudiando las normativas y la práctica penitenciaria. Es verdad que este tema despierta siempre muchísimas reticencias. Al volver a ver la película, que a mí me encantó, no sé a ti que estás más implicado allí, de Maixabel, sobre los encuentros restaurativos y juntar a víctimas con asesinos, para mucha gente era una aberración, para otra gente era una liberación, eso es un tema delicado. Y habrá personas que les repugna y hay...